Te acostaste con tu jefe Me lo niegas muchas veces Y yo sé que estás mintiendo En tus ojos hoy lo veo Los detalles en la casa Cuando miras, cuando hablas Cuando suena el teléfono Tú te escondes para hablarle Tú me mientes como a tu marido Te acostaste con tu jefecito Y no sé qué lo haces Si yo no te amo Simplemente soy tu amante Te acostaste con tu jefe Me lo niegas muchas veces Y yo sé que estás mintiendo En tus ojos hoy lo veo Los detalles en la casa Cuando miras, cuando hablas Cuando suena el teléfono Y te escondes para hablarle Tú me mientes como a tu marido Te acostaste con tu jefecito Y no sé por qué lo haces Si yo no te amo Simplemente soy tu amante Tú me mientes como a tu marido Te acostaste con tu jefecito Te acostaste con tu jefecito Y no sé por qué lo haces Si yo no te amo Simplemente soy tu amante Simplemente soy tu amante Simplemente soy tu amor Por mi amor Me różnych